¿Qué características tienen estos autitos? Pequeñitos. Sí, bueno, buen día para todos. La verdad que estos son los verdaderos Monster Trucks traídos de Estados Unidos, las camionetas que generalmente se usan en competencias americanas. Por primera vez tenemos la suerte de que nos estén visitando en nuestro país. Las camionetas estas tienen una potencia de 2.000 caballos de fuerza. ¿Qué es lo que pueden hacer con esa potencia? Porque yo los veo y son un poco brutitos. ¿Viste? Porque vuelan, saltan, rompen cosas. Sí, la verdad que pasan por encima de lo que sea.